Música 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 Es que estamos a lunes Lunes 3 de octubre Lunes Y vamos ya a... bueno yo voy a trabajar y demás Y... El gordo de Valgarza es que ir a arrascarse un poquillo los catapolines Tonto Y... El gordo de Valgarza es que ir a arrascarse un poquillo los catapolines Porque como la ITV Entonces pues Tenemos que eso Que vamos a grabar este vlog Que estoy ahí hoy con el lunes Me tengo que ir de más que no creo que se me haga tarde Y esto... Tío que... Menor te ha visto así no se puede grabar Y esto que te va muy el lunes Uy grabó un vlog Una de ustedes me preguntó que Máscaras de pestañas utilizo Y es la de... La del Mercadona, la dorada ¿Cómo es? La máximo... Es que grabé un vídeo explicándolo Bueno un vídeo no, un cacho, pero no lo metí en el vídeo Que va a subir hoy a las 5 Entonces pues por eso Y después ya contestaré a todos los comentarios Y demás y otros los daré a todas las que me han visto Pero como ya sabéis no tengo tiempo para nada Sin cuando grabó y eso Entonces puedo ir aquí en el coche si eso lo diré Y esto que me voy Vale Pero el Gordi me tenía preparado Mira piquitos, yogur, cuquitos Y lo que no se ve... Lo que no hemos comido ya Que son los tallarines Me han preparado tallarines con... ¿Tallarines? 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 Y este yo ya me voy Y pues... Ya está, grabaré el día de hoy No sé... Y después cuando le llamo a la ITV Pues regresemos a grabar Ahí estamos Pues venga ¡Hasta luego! ¡Halo, hello! ¡Hola! De nuevo Pues ya vamos en camino de la ITV Darnos suerte Hoy vamos con cita Yo creo que está todo perfecto Porque el coche está perfecto Pero eso como lo hablaba anteriormente Fuimos dos veces sin cita Pues... No... No pasamos No... Entonces pues vamos Después creo que vamos a pelar el Gordi Vamos a pelar el Gordi Vamos a pelar el Gordi Y después me ducharé Ayer limpié la cocina a fondo Así que hoy no me toque Yo digo como los lunes mañana Así me tocara limpiar la cama Digamos así Y... Y Jokuchi, ¿no? Sí, esto es lo de Endesa Esto es muy chulo ello Y después pues eso Necesitaré un ratito en el sofá Para descansar Y otra vez pues mañana Para trabajar ¿A que sí, Gordi? Pues sí Mañana... Como todos los días Y lo bien Yo no soy la típica persona Que dice Anda, corre otra vez Pero toda alegría Pel cuerpo Hombre, si a lo mejor Tú no trabajaras Y... Y en tu cuenta, Kame Obtenías este ingreso Pues... Mejor no trabajar Pero... Pero como eso es algo así Pues mientras tengamos salud y trabajo No... No necesitamos más nada, ¿no? Ya veis Y pantalla del iPhone arreglada ¿Para qué más? Pero este no es tuyo No me falta Esto es este tablo Ya está chiquito Que yo también esperé mucho Vamos a ver Este tablo A ver... A ver... Y nada... Y el tío de grabar es cierto Por ahí Aunque no es lo nuevo Esperando allí a que... Hoy esperando Va a tener que esperar poco Sí, pero a que pase tu post Dentro del post Si pasamos Te dan un meneíto Te miran los cinturones Esto es lo otro Intermitente Cuatro show Mira... Las luces, el claso Este pita pita Y ya está Así que eso Tengo sueño, por cierto Esperando a que... Pase el coche No miro para la cámara Porque me da el sol, ¿vale? Por eso no estoy hablando No estoy mirando al objetivo Pero bueno... Estoy aquí contemplando Mientras nos toca Sí, sí, sí Es Chloe la que habla Un poco bonito Ay, esto es como molesta Uy, qué metido Pa, aquí estamos esperando Sí, mira Esperando a este cartelito de ahí Todo el mundo sabrá Cómo va la ITV Porque no veis aquí Que es desesperación Sí Nos hemos llegado bien A ver si nos toca ya No, es el pelo del gordo Y todo esto lo he cortado Pero no mucho gordo Es que... Para... Si queréis conservar Digamos así El pelo Este... De esto me lo voy a tener que apañar mañana Sí Que me lo voy a dar dulceándome Si queréis conservar Pelos así De... Que habéis cortado y demás Le echáis polvo estar Con una servilleta O en un papel de periódico Lo guardáis Y no se atropea el pelo Porque mi madre lo tiene hecho así Ahora... Pues... Treinta años O cosas así Que tiene el pelo pobre El culete Y se lo cortó Por aquí Y tiene guarda La trenza Y pues... Ya... Eso Que se me da la neurona Que el gordi Lo he pelado Pero no sale Se está diciendo Porque vamos a ir a pasear a las babies Porque he estado las diez y media Pero he visto súper 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 muerta No sé por qué me dolo Las short y demás De tantas horas de ordenador supongo Y eso Y pues... Tachán, tachán Aquí está mi limón pete Mala, eh Mala, limón Miren, le he cortado el gallo mucho así Bueno, ahora que está con la boleta Y tiene la cresta ahí Es que no se aprecia No, en la cámara no hay menos con la luz de eso Mira, me moja este menchón de peli Fíjate que me hace mucho Y nada, espero que os haya gustado el blog Que dejéis en los comentarios por favor Si queréis más blogs y demás O otro tipo de vídeo que voy a intentar este sábado o este viernes que salgo a las dos Porque yo cada dos viernes, el tercero, salgo a las dos Entonces podéis intentar de grabar vídeos Quiero grabar un haul porque tengo muchos, muchos, muchos cosas que enseñaros Y esto, si queréis más blogs y demás, dejadlo abajo en los comentarios para grabar así más a menudo Que quieran, no se me hace tan difícil editarlo porque llego Y vale, llegaré cansada de ordenador Pero me pongo luego a editarlo en una chispa, en una orilla, cosas así Y pues eso Y nada, que si no estáis suscrito a mi canal y os gusta mi canal Pues os dais por el botoncito por aquí Suscribirse, dale a like Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con el corazón! Es más bella que el culo de una camisa Oye, oye, oye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!